¡Hola! ¿Cómo están, damas y caballeros? Bienvenidos a la quinta parte, yo creo, de... No, la cuarta parte de nuestra serie de Destiny, donde nosotros quedamos acá antes de comenzar la pelea grande contra el Capitán. Entonces, bueno, ustedes ya saben, comencemos de una vez. ¡Yo no! ¡Madre! ¡Uy, esto es más difícil de lo que yo pensaba! ¡Uy, esto es tan difícil! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí, mijo! A ver, sentate mejor. Sí, 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 eso es. ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Moríte, pues! ¡Uy! ¡Ah! ¡No, pues, tan fácil esto! ¡Yo no me muero! ¡Esto es muy fácil! ¡Es muy fácil, parce! A ver, ¿quieto, pues? ¡Quieto, pues, lárgate de mi vida! ¡No te necesito! ¿Qué puedes? Usted también, mío. ¡Ey! A ver, a mí no me esté... a mí no me esté haciendo amagues, mío. A mí no me venga con sus amaguecitos ahí. A ver, ¿dónde está el otro? Bueno, para acá no corre, no corre, no corre. ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Ah? ¿Por qué corre? Ah, ¿tiene medito, ah? ¿Tiene medito? Uy, este hombre sí da... sí da... no. A ver, ¡moríte! Eso es. ¡Moríte, pues! Sí, 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 eso es. Eso es, madre. ¡Uy, vinieron más! Ah, no, no puedo morir ahora porque ya he hecho mucho, ya he hecho demasiado, no, no, no. ¡Uy, vinieron más! ¿Cómo así, cómo así, cómo así, cómo así, cómo fue? ¡Ajá! ¿Cómo así, cómo así, cómo fue? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Es mucha trampa! ¡No! ¡Muchas! ¡Chobobos! ¡Es muy... eso es trampa a la madre! ¡No! solely, si le da miedo a algo así. ¡No! ¡Tenés! ¡No! Pucha de Dios Pare de esquivar, mijo A mí no me venga con tus pendejadas ¡Oh! Venga para acá, pues ¡Toma! Lleve para el rancho, mijo Ahora sí está muerto, estúpido Ricky Cis Muerto de hambre Ya vas a morirte Vas a morir Vas a morir ¡Vas a morir! ¡Toma! ¡Hue perra! ¡Hue puchica, lo hice! ¡Toma! 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 ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡No me importa, Pedro! ¡Lo hice! ¡Lo hice, carajo! ¡Lo hice! ¡Después de tanto sufrimiento! ¿Y cuánto me demoré? ¡13 minutos, huele madre! ¡13 minutos! ¡13 minutos! ¡13 minutos! ¡Huele estás! ¡Ah! ¡Huele madre! ¡Yo me siento tan feliz! Usted no sabe cuántas veces me morí Yo corté las partes donde yo me mantenía muriendo Ah, no, yo no las corté Yo solo te mostré las partes donde moría ¿Y cuántas veces? ¡Como seis veces morí! ¡Ah, huele madre! ¡Por fin! ¡Tómalo, sí, Ricky Cis! ¡Toma! ¡Ah, huele madre! Eso va a ser la última vez que yo juegue una misión en difícil ¡Uy, no! Porque uno sufre tanto Que ni le da esta risa a uno ver al otro perder y perder y perder y morir y morir ¡Uy, no! Tocque 2019 Lo sufre tanto el tiempo es igual Y no lo sufre tanto el lugar Tocque ni la situación ¡ Frame en sus textiles! ¡Saciendo! Los guardias para protegerse y hacer lo que el Traveller no se puede nunca. ¿Qué pasó con él? Podría decirles de la gran batalla hace años, de cómo el Traveller se rompió. Podría decirles de la poder de la oscuridad, su antiguo enemigo. Hay muchas historias, contadas por toda la ciudad para asombrar a los niños. Lamentablemente, esas historias han parado. Ahora, los niños son asombrados. La oscuridad viene de vuelta. No vamos a detenerlo de esta vez. Los ejércitos nos rodean. Los solos son solo el principio. ¿Qué puedo hacer? Debería ir de vuelta la oscuridad. Los guardias están luchando en la Tierra y por encima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tu ghost te guiará! Solo espero que lo hagas sabiduramente. Lo he hecho. Estoy seguro de eso. Estamos en esto ahora. Estás segurosísimo, Pedro. Usted escogió el que era. No le tenga la menor duda. Yo soy el guardián de la galaxia. No le tengo. Hecho a la vez. No le tengo que ir para ti. Hecho a la vez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.